Muy buenas gente, gracias por pasaros directamente por este nuevo curso que estamos intentando grabar donde vamos a intentar pegarle un repaso a lo que sería uno de los software más utilizados para temas que tienen que ver con la gestión y la monitorización de los servicios y la gestión de log de los sistemas que nosotros estamos manejando y aparte tiene otros usos muy interesantes de los cuales podemos llegar a hacer. Así que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo curso de Elasticsearch. Pasamos directamente a la presentación y ya sabéis que en este canal lo que intentamos es dar una introducción previa a lo que sería el uso de Elasticsearch para que la gente se haga un poco la idea de cómo funciona todo esto, cuáles son los elementos que forman parte de la arquitectura y luego ya iremos viendo un poquito cada uno de los componentes, cómo realizar la instalación y configuración del sistema con todo lo demás. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues como veis tenemos una pequeña introducción a lo que sería todo esto y vamos a tirar a partir de aquí. Entonces, si os dais cuenta, los objetivos que nosotros tenemos dentro de esto serían conocer la solución que maneja el stack de Elasticsearch, conocer los componentes de la arquitectura del stack, saber realizar una instalación de los componentes, conocer las funciones y características principales de cada uno de los componentes, luego crear visualizaciones de datos y administrar los datos que nosotros estamos seleccionando. ¿Qué se va a dar en este curso? Muy sencillo. Se va a dar una parte de introducción, una segunda parte. Bueno, en la parte de introducción lo que vamos a ver un poquito es, pues eso, los componentes de la arquitectura, todo lo que tiene que ver con ello, por qué se elige esta solución sobre otras, ¿no? Un segundo punto donde vamos a ver el tema de la instalación de toda la plataforma. Vamos a intentar hacerlo con Docker, pero bueno, también lo intentaremos hacer con paquetes Debian en nuestro caso, para que veáis un poquito cómo van los tiros y cómo se puede llegar a establecer lo que sería la comunicación, principalmente en un Elasticsearch y un Kibana. Luego, a partir de aquí, haremos el uso de lo que sería la configuración dentro de Elastic, las cosas que se pueden hacer dentro de Elastic como tal, todo aquello que tiene que ver con la gestión de los índices y el manejo de datos directamente dentro de esos índices, y luego todo lo que sería la parte de gestión de consultas sobre el Elasticsearch. Luego tenemos el siguiente punto que es muy interesante, que sería la utilización de Kibana, que sería el visualizador de datos dentro de la arquitectura dentro de Elastic. Es decir, si Elasticsearch sería como la base de datos, Kibana sería el visualizador de los datos que están almacenados directamente dentro de la base de datos de Elastic. Y luego vamos a ver los dos componentes principales de extracción, recopilación y procesado de información, que serían, por un lado, bits, lo que se consideran los agentes ligeros, y por el otro lado, los gestas. Entonces, ¿en qué consiste el stack de Elastic o también denominado el LKStack? Entonces, básicamente va a ser un conjunto de herramientas desarrolladas por la gente de Elastic King, es decir, de la empresa propietaria de los derechos de Elastic, para la recolección, búsqueda, análisis y visualización de datos en tiempo real. Es decir, la idea es que tú seas capaz de poder recopilar información, logs, ométricas, por poner un ejemplo, colocarlas dentro del Elastic y que luego podamos llegar a realizar visualización de datos, análisis de datos, y por supuesto también todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de alertas, en el caso de ser necesario. Entonces, ¿cuáles son los elementos principales que tiene esta arquitectura? Pues van a ser cuatro elementos principales. El primer elemento que tenemos aquí definido sería Elastic Search, también descrito como S, cuando lo veáis en las presentaciones S, corresponde a Elastic Search. El segundo componente va a ser Kibana, también llamado Kib, Logestash, que luego lo llamaremos LS, ese va a ser el procesador de datos, y luego tendremos los Bits, que son esos agentes ligeros. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Bueno, pues es un software basado en software libre desde su inicio, pero en enero de 2021 cambió su licencia, que inicialmente era una licencia Apache 2.0, por una licencia muy similar a la que tiene MongoDB, que tiene restricciones a la hora de realizar lo que sería un uso comercial. Sobre todo a la hora de desarrollar productos de tipo SaaS, es decir, producto donde tú cuelgas un Elastic y luego vendes el servicio, por poner un ejemplo, o por parte del uso de empresas comerciales en el tema de nube. Por ejemplo, en el caso sería Amazon, que sería uno de ellos, ¿vale? Entonces, para sortear estas restricciones, Amazon, y cuando me refiero a Amazon sería Amazon Web Services, creó lo que se llama un fork de Elastic y de Kibana llamado OpenSearch. Entonces, tendríamos OpenSearch, que correspondería al producto de Elasticsearch, y luego OpenSearchDashwords, que sería más o menos lo similar a los que sería Kibana, ¿no? Entonces, si en algún momento estáis trabajando con OpenSearch o con OpenSearchDashwords, que sepáis que estaríamos trabajando con la base de funcionamiento de Elasticsearch o la base de funcionamiento de Kibana. Entonces, ¿en qué consiste la parte de la arquitectura? Muy sencillo, ¿no? Tenemos cuatro componentes principales que van a componer este stack del LK que nosotros estamos manejando en este caso. El primero de los componentes y el principal, lo vamos a tener por aquí, sería Elasticsearch, ¿vale? ¿Qué es Elasticsearch? Pues es el sistema que nos va a permitir poder almacenar lo que son los datos y crear índices de búsqueda que nos vayan a permitir poder recopilar esa información y poderlo consultar de una manera muy rápida, ¿vale? Entonces, sería básicamente lo que es la base de datos donde nosotros vamos a almacenar toda la información. ¿Cuál sería el siguiente componente importante? En nuestro caso, el siguiente componente importante sería Kibana, que sería la parte que nos va a permitir la parte de analítica y visualización de datos. Es decir, Elasticsearch sin tener un Kibana delante no va a ser capaz de poder visualizar nada de información, ya que simplemente sería la base de datos. En Kibana lo que vamos a poder disponer es de lo que se denominan los Data Views, ¿vale? que es una serie de elementos lógicos que nos van a permitir poder unificar los diferentes índices. Los índices son la manera que tienen de definir, entre comillas, las bases de datos, ¿no?, que nosotros manejamos dentro de Elastic para poder agruparlos y poder realizar consultas sobre hecho y luego, a partir de ahí, pues poder desarrollar, por ejemplo, diferentes dashboards, ¿no?, de funcionamiento o también nos permitiría poder llegar a extraer la información para luego poder analizarla, buscarla, por ejemplo, los logs, ¿no? Podríamos visualizar esos logs y buscar los logs, cosas de ese estilo. Luego, por otro lado, tendríamos el apartado correspondiente a los bits. ¿Qué son los bits? Los bits lo que nos va a permitir en un determinado momento es poder recopilar la información. ¿De qué tipo de información vemos? Pues vamos a ver que hay de muchos tipos diferentes. Vamos a mencionar un par de ellos principales, que por un lado tendríamos lo que sería FileBit, que sería todo lo correspondiente a la gestión de ficheros de log, y por otro lado tendríamos MetricBit, que sería todo aquello que iría enganchado a la parte de recopilación de las métricas de los distintos servicios que nosotros vayamos viendo, ¿vale? Entonces tú, los bits, podrías configurarlo y meterlos directamente a Elasticsearch, pero normalmente por temas de seguridad y por temas de unificación y agregación de los datos, incluso si necesitamos procesar esos datos para añadir o modificar los datos que nos van metiendo antes de meternos dentro de Elasticsearch, disponemos de un determinado servicio que se denomina como Logistash, que es el que nos va a permitir poder recopilar o sea que los bits, en vez de enviar los datos directamente a Elasticsearch, va a poder meter los datos directamente dentro de Logistash y luego Logistash va a recoger los datos y, si quiere, va a poder llegar a procesarlos, hacer modificaciones, añadir campos, quitar campos o lo que sea, y luego directamente enviar los datos a Elasticsearch. ¿Para qué se hace esto? Pues normalmente, ya os digo, por temas de seguridad, para poder unificar de alguna manera lo que sería la salida de información hasta el clúster que nosotros tengamos montado para el tema de monitorización y tener un poco, bueno, pues si necesitamos procesar la información, normalmente es un buen sitio donde poder hacerlo. Vamos a repasarlo, ¿vale? Elasticsearch es el motor de búsquedas y análisis que nosotros tenemos colocado, está basado en Apache Lucen, que es el que nos encarga de almacenar, indexar y permitir la búsqueda de grandes volúmenes de datos en tiempo real. Permite la realización de búsquedas lanzadas, el análisis de datos estructurados y de datos no estructurados, ¿vale? Normalmente tú vas a mantener la información en un formato de tipo JSON, como si fueran documentos, ya lo veremos, ¿vale? La ventaja que tiene Elasticsearch a la hora de poder hacerlo es que es altamente escalable, por lo que puede manejar grandes volúmenes de datos, grandes candidatos de información y dispone la posibilidad de poder gestionarlo en clúster, ¿no? Y realizar la búsqueda en diferentes nodos. Por lo tanto, estaría disponible tanto para realizar lo que serían los procesos de alta disponibilidad, es decir, que si se cae un nodo, otro podría llegar a responder, o de alto rendimiento, porque las consultas se podrían dividir entre los diferentes nodos si los índices están repartidos, ¿no? o replicados entre diferentes nodos dentro de nuestro clúster, ¿correcto? Por otro lado, tenemos Kibana, que es la herramienta que nos va a permitir lo que sería la visualización de datos dentro del stack, es decir, Elastic no tiene ninguna manera de poder consultar cosas para poder visualizarlas, sino que simplemente sería como un motor de bases de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué permite hacer? Permite explorar y revisar los datos que están almacenados dentro de Elastic, aunque tiene otros motores diferentes que puedan llegar a estar colocados, ¿no? como fuentes de información, que serían como diferentes integraciones, ¿no? que tiene colocados dentro de Kibana. Ahora, su uso principal y el uso principal que ha tenido durante todo este tiempo sería la utilización de analizar y explorar los datos que están metidos dentro de Elasticsearch, ya que principalmente la compatibilidad que estamos haciendo es que el Kibana va a ser como un cliente de bases de datos de Elasticsearch, y directamente cuando tú vas a levantarlo, lo primero que te pide es, dame la conexión contra el Elastic para que nosotros seamos capaces de poder guardar esa información. Entonces, ¿cómo va a procesar esa información visualmente? Pues puede generar gráficos, puede generar tablas, puede generar mapas, puede generar dashboard interactivos, es decir, vamos a poder hacerlo a partir de aquí, ¿vale? Por otro lado, Kibana es una herramienta, pues eso, muy útil a la hora de monitorizar y poder visualizar tendencias, generar informes, realizar el análisis en tiempo real y vamos a poder utilizarlo en este caso, ¿vale? El siguiente de los componentes de la arquitectura, ya os he dicho, que sería Logestash, que es una herramienta que lo que nos va a permitir sería el procesamiento y la recolección de datos. Es decir, recibe información de diferentes fuentes, la procesa y la envía a distintos destinos de bases de datos, por ejemplo, el más habitual suele ser Elasticsearch, como una de las determinadas salidas. Permite transformar y enriquecer los datos antes de enviarlos para su posterior almacenamiento de análisis dentro de Elastic, soporta un montón de cantidad de input diferentes, es decir, lo que serían fuentes de entrada. Otro de los componentes importantes que tiene son los filtros, que serían los filtros de procesado, que son los que te dejan realizar modificaciones sobre los datos, y luego lo que serían los output, que serían los destinos de salida de los datos que nosotros estamos procesando. Todo esto lo hace a través de un proceso que ellos denominan como pipelines, ¿no? Entonces tú vas definiendo diferentes pipelines, que serían puertos de entrada y puertos de salida, ¿vale? Y por último, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos son lo que se denominan los bits. ¿Qué son los bits? Pues son un conjunto de agentes que nosotros podemos llegar a instalar directamente dentro de los servidores que nosotros queremos llegar a monitorizar. Podemos enviar los datos a Logstash, ¿no? Es decir, al servidor que os acabo yo de decir, si necesitamos realizar agrupación o agregaciones de datos o procesado de la información, o incluso podríamos llegar a enviarlos directamente dentro del Axie Share con lo que nosotros necesitaríamos, ¿vale? Entonces, lo bueno de los bits es que, bueno, tienen como una estructura común que suelen funcionar todos más o menos de la misma manera y está especializado para cada tipo de datos que nosotros queremos llegar a manejar. Por ejemplo, Filebit es uno de los que se encargaría normalmente de recopilar lo que son los logs y poderlos enviar directamente a nuestro sistema. Metricbit sería el encargado de poder recopilar las métricas de un determinado sistema. Packetbit sería el que permite monitorizar lo que es el tráfico y extraer trazas, ¿no? De las redes y poderlas enviar a un sitio para su posterior procesado. Herbit va a ser el que nos va a permitir poder monitorizar servicios, ¿no? Es decir, esto, si habéis utilizado Nagios alguna vez, siempre vas a tener los típicos checks, ¿no? Que te permiten llegar a comprobar, oye, este servicio está activo y tal. Te hace como una consulta, te devolvería y te podría llegar a decir si el servicio está activo o no está activo. Y ya, por último, uno de los más importantes sería el uso de Winlogbit, que sería el que permite la recopilación de los logs directamente dentro de una máquina Windows, ¿vale? Entonces, si tenéis un Mac o una máquina Linux, si queréis recopilar los datos directamente, podéis llegar a colocarlos directamente, pues eso, con Filebit. Y si tenéis un Windows, pues tenéis que tirar de este otro servicio denominado Winlogbit, que se encarga de realizar este tipo de historias, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, una de las cosas más importantes que tenemos es que en este curso lo que vamos a intentar hacer es poder recopilar y poder gestionar todos estos servicios directamente para que nos permita llegar a realizar la gestión directamente de lo que nosotros necesitamos a partir de aquí, ¿vale? Entonces, en el siguiente vídeo vamos a intentar ver cuáles son las condiciones que necesitamos o los requisitos para poder realizar el proceso de instalación y configuración inicialmente del servicio de Elasticsearch y de Kibana, algunas configuraciones extra que tenemos que llegar a hacer. Y a partir de ahí, bueno, colocaremos nosotros una máquina virtual, empezaremos a realizar lo que sería el despliegue de los servicios, iremos viendo cositas un poquito a partir de aquí. Simplemente comentaros que si os gusta esta serie y queréis dar el apoyo, por favor, no os olvidéis comentar los vídeos, darle a like, suscribiros al canal, ya sabéis que esto nos ayuda mucho y dependiendo del interés que tenga este curso, pues intentaremos hacer alguna cosita extra. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos veremos en el siguiente. ¡Hasta luego, gente!